Así es damas y caballeros, nos encontramos en la arena Ori Power, evento especial a las 3 y cuarto de Ori Power. O sea, lucha de rodos contra técnicos, a una caída como siempre, a una caída. ¡Duro! ¡Despacito cabrón! ¡Dájalo, maltrato! ¡Se va a aliviar culero! ¡Pinche culero! Es el chino, déjalo, déjalo, está trabajando. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, déjalo, 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 déjalo! ¡Sáquenlo, déjalo, déjalo! ¡Sáquenlo, déjalo, déjalo! ¡Sáquenlo, déjalo, déjalo! ¡Te va a salir una hernia! ¡Sáquenlo! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡A lo que vienes! ¡A lo que vienes! ¡A lo que vienes! ¡No se ha cubierto! ¡Ay, no me lo maltriste! ¡Ay, no me lo maltriste! ¡Me van a dejar el globo! ¡Ah, eso! ¡Eh, chino, le está agarrando la máscara! ¡Que se vea que vienes! ¡Que se vea que ya entrena, Tomá! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Castígalo, castígalo! ¡Que la duela, se está riendo! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¡Ay, no estoy borracha! ¡Es que no hay dinero! ¡No hay dinero! ¡Ori, negro! ¡Ori, negro! ¡Ori, negro! ¡Quítate, cabrón! ¿Cómo estorbas mi video? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Mánchate, manchate! ¡Castígalo! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Le echamos cal! ¡Ahí traigo! ¡Vuelto y solamente así puede! ¡Ahí va el vuelo, ahí va el vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Eh, puto! ¡Te hablan chino! No vayas a volar, cabrón Vuelo, vuelo Tiene miedo Tiene miedo Pinche culero Pégale, orinegro, pégale Que le hace el luchador que se aguante el cabrón Pinche culero ¡Cállate, señora! Lo agarró de la greña, chino Este chamaco viene de los vados ¡Aquí ya le quedó la cara! Dijeron, chamaco ¡Aparenta, aparenta! ¡Duro, duro! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Fuelo! 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 ¡Duro, toma, dura! ¡Vamos! ¡Échale, Cris! ¡Putiza! 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 ¡Vamos! ¡Putiza! ¡Putiza! ¡Y les duele! ¡Contra el de la cámara, señores! ¡Porque Naripob, el que viene a grabar, viene a recibir chingadasos! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Se está riendo! ¡Vamos, Tomajá! ¡Que se vea que viene! ¡Dale! ¡Órale! ¡Casi me avienta mi celular! ¡A ver cómo! ¡A ver cómo! ¡Duro, duro! ¡Se está riendo, orinegro! ¡Vamos, no va a tener Tomajá! ¡Vamos, que se vea, que se vea! ¡Esas sirven para el micro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Sin playera, sin playera! ¡Duro, duro, duro! ¡Ajá! ¡Ni le dolió! ¡Ni le dolió! ¡Ni le dolió! ¡Duro, Cris! ¡Duro, duro! ¡Duro, que no llega a diciembre el cabrón! ¡Duro, que no llega a diciembre el cabrón! ¡Otro! 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 ¡Quítale la máscara! ¡Sácale sangre! ¡Paga los doritos que tiraste! ¡No da sangre! ¡No da sangre! ¡No da sangre, señores! ¡No da sangre, señores! ¡No tiren más! ¡No! ¡No da sangre, señores! ¡Ay, cabrón! ¡No da sangre, señores! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Desmadre en la arena Ori Power, señores! ¡Putiza, putiza, 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 putiza! ¡Pongan música de escá! ¡Por favor! ¡Ori Negro! ¡Ori Negro! ¡Ori Negro! ¡Ori Negro! ¡Ori Negro! ¡Ori Negro! ¡Vamos, Toma, Toma! ¡Se está riendo, Ori Negro! ¡Se está riendo! ¡Dice que se la pelas! ¡Duro, duro! ¡Mánchate, manchate! ¡Que aguante! ¡Que ya es el luchador, que se aguante el cabrón! ¡Duro, Cuevas! ¡Duro, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Quítasela, quítasela! ¡Vamos, Toma, Toma! ¡Está riz culero! ¡Hay niños, cabrón! ¡Está riz culero! ¡Ese hui está sangrando! ¡Está riz culero, no mames! ¡Es la menstruación! ¡Lucha comando, está rejuey! ¡Esos son sus ídolos! ¡Pongan alguien mejor! ¡No sirven! ¡No te duró ni para el arranque! ¡Ya vio quién es, Tori Cuevas! ¡A huevo! ¡No sirven, niños! ¡Ah, no mames, chino! ¡Siga a tu madre! ¡Mire, pita! ¡Es su cara! ¡Es su cara! ¡Mire! ¡Es su cara! ¡No sirve, sin Dios! ¡No sabe luchar este EMA! ¡No sirve para luchar este EMA! ¡Pero primero cómprate un equipo, cabrón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los tres juntos! ¡Aquí estamos! ¡Junto con el chino! ¡Ori Power! ¡Ori Power! ¡Ori Power! ¡Ori Power! ¡Ori Power! ¡Bravo! ¡Así es, damas y caballeros! ¡Espero que hayan disfrutado este video! ¡Fin de la lucha! ¡Fin de la transmisión! ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡Así es, señor! ¡Lucha estelar, señores! ¡A las tres y cuarto en Oripa, güey! ¡Así es! ¡Ese es nuestro mejor! ¡Las chingaderas no sirven! ¡Que se pongan a entrenar primero, profe! ¡Exactamente! ¡Arriba, Tony Cueva, chingo! ¡Bravo! ¡Bravo, Cris! ¡Tú viste! ¡Tú viste! ¡Tú viste! ¡Tienes somos los mejores! ¡A la vuelta! ¡Quierre, bancha, güey! ¡Quierre, bancha! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Cállese, cabrón! ¡No se nos pasa, babrones! ¡Eso nos pasa por no quedarse en casa! ¡Hashtag, quédate en casa! Usa gel antibacterial, tapete desinfectante. Lávate las manos con jabón. ¡Hashtag, quédate en casa! ¡Ya! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¡Vámonos a la verdad! ¡Cállese, señora!